Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms para darle la bienvenida a un personaje súper importante del evento y el último que vamos a poder conseguir. Y estoy hablando de Baymax, ya completamos casi todos los objetivos del evento y así es como lo recibimos en nuestro parque. Ya teníamos todos los requisitos que necesitábamos, solo teníamos que esperar el tiempo y ahí le dábamos la bienvenida. Así llega a nuestro parque persiguiendo una mariposa así como muy tierno, bien lento, despacito, con esa cara de... Y enseguida nos dice, vamos, vamos, ¿por qué no te...? Espera, se está moviendo, se está moviendo, Baymax. Soy Baymax, tu asistente personal médico. Hola, Giro. Baymax, has vuelto. Tus niveles de cortisol indican que has experimentado una situación estresante. Me gustaría ayudar. Enhorabuena, has completado la colección Big Hero 6. Por tener todos los personajes, ahora nos dan 12 gemas que reclamamos. Y por acá podemos ver a Baymax en nuestro parque. Es muy, muy lindo. Y nos dice, mi protocolo de asistencia ha sido vulnerado, pero el daño ha sido reparado. Lamento las molestias causadas. Está bien, Baymax, no ha sido tu culpa. Era una IA viral que... ¿Sabes qué? Es una historia muy larga. Me alegro de que hayas vuelto, colega. Tu estado emocional ha mejorado. Mi matriz de asistencia ha sugerido la respuesta apropiada. Envía a Baymax y Giro a chocar los puños. Esta misión demora 60 minutos. Y ahí podemos ver la animación. Giro queda un poco tapado con Baymax, no podemos ver bien lo que hacen, pero ahí están los dos. Volvemos a entrar a los personajes y ahora los requisitos que precisamos para subir a Baymax a nivel 2 han cambiado. Nos piden 5 microbots, 2 chips de Tadashi, que los conseguimos en misiones con Fred de 4 horas, Shokai en 4 horas, la atracción, el laboratorio de robótica, Ito y Shoka en 6 horas, y en una misión de Baymax junto con Giro en 2 horas, pero para eso primero precisamos subir a Baymax a nivel 2. Además nos pide 2 sombreros de orejas de Baymax, que lo podemos conseguir en una misión con Gobo en 4 horas, el laboratorio de robótica también nos podría dar esta ficha, Honey Lemon en 4 horas, pero hay que subirla a nivel 6, y Wasabi en 6 horas, pero hay que subirlo a nivel 5. Además precisamos 500 monedas del evento y en 6 segundos lo subimos a nivel 2. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado esta bienvenida. Baymax es el personaje principal de este evento, teníamos que tenerlo. Ahora en los objetivos solo nos queda conseguir la armadura de Baymax, y entonces vamos a seguir cumpliendo más misiones. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!